Llegamos a la penúltima jornada de nuestro round robin, el todos contra todos. En el estadio Julián Javier, los gigantes del Chibao recibieron a los leones del escogido. En la baja de la primera entrada, Kelvin Gutiérrez pega línea de guita al jardín derecho. Viene caminando Jeffrey Pérez para la primera carrera del partido. Ya estaban al frente los gigantes 1 por 0. En el tercer inning, Starling Marte conectó batazos a la búsqueda del jardinero. La bola pica, se va hacia la zona de seguridad, viene anotando a toda máquina. La primera carrera de los leones, viene otra. Vamos a ver con este doble de Starling Marte. Se empataban las acciones 1 por 1. Eliel Hernández en ese mismo inning, conectó rodado de frente al Sior. Suficiente para que anotara Junior Lake desde tercera. Y se iban al frente los leones, dos carreras por una. En la baja de la cuarta entrada, Richard Ureña pegó línea de guita al jardín central. Rompió el diamante, viene Erick Mejía para la goma, viene el tiro, la bola se escapa. Se empata el juego una vez más, esta vez marcador 2 por 2. Leones y gigantes allá en el Julián Javier. Seguíamos en la cuarta entrada y Melvin Mercedes conecta batazos a terreno corto. La bola pica, el jardín derecho no la puede capturar en segunda base. Se viene Joe Hudson y viene Ureña anotando dos remolcadas para Melvin Mercedes y el juego estaba 4 por 2. En el sexto, Pedro Severino conecta batazos hacia atrás. La bola pica, allá choca contra la pared, viene doblando Jamaica Navarro. Al devolverle el jardinero central, doble remolcador de Pedro Severino. El juego por la mínima, 4 carreras a 3. En la novena entrada, Fernando Abad se encargó de los 3 outs y ganaron los gigantes, 4 carreras por 3. Tremenda victoria. Ahora pasamos al estadio Quisqueya Juan Marichal. Gran duelo entre los tígeres del Licea y las estrellas orientales. Se fue a robo al corredor de segunda línea de Heat. Pieza de bateo de Robinson Canoa Jardín Izquierdo. Llegaba la primera carrera del partido. Anotaba a Dairon Blanco. Estaban al frente de las estrellas, una carrera por cero. En el tercer inning, Emilio Bonifacio conecta batazos. La bola pica de Heat. A devolverle el jardinero central y se empataba el juego. Heat remolcador para Emilio Bonifacio. Una por una el partido. Un juego bien, pero bien reñido. Hasta que en la novena entrada, Francisco Mejía pegó batazo a Chargandín Central. La bola pica. Viene el jardinero central. Viene el corredor. No hay nada que hacer. Victoria para el Licea y dos carreras por una. De todas maneras, clasificaron las estrellas y quedan eliminados los gigantes. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!